Bueno, la idea central que nos hemos fijado es poder avanzar sobre el espacio público, particularmente donde la gente confluye para usar familiarmente estas plazas. Hay muchísimas plazas en nuestro distrito que estaban en una situación de mantenimiento, pero todavía con juegos que merecían recuperarse. Así que este es un ejemplo de lo que pretendemos para las plazas de nuestra ciudad. Ya hemos hecho unas cuantas, seguimos avanzando. Queremos que con juegos modernos que sirvan para toda la familia, para los adultos mayores, para los chicos. Y queremos realmente que la plaza pública en una ciudad como es la nuestra, que tiene tan poco espacio verde, por la ciudad se ha venido encima con tanto pavimento, queremos que la plaza sea de verdad un lugar de mucho impacto para el barrio. ¿Qué cantidad de plazas tiene la nube? Suma alrededor de las 100 plazas. No es demasiado por una ciudad como la nuestra, pero queremos que cada una de las 100 brille como está brillando esta y todas las que ya venimos haciendo.